Las vacunas son herramientas que nos ayudan a prevenir enfermedades y evitar sus consecuencias más graves. En Uruguay hay más de 380 vacunatorios donde todas las personas que vivimos en el país tenemos derecho universal a acceder a vacunas seguras y gratuitas. Durante el embarazo hay vacunas que están especialmente indicadas, tanto para cuidar tu salud como para la del recién nacido y ahora te vamos a contar sobre cuatro vacunas de las que deberías estar informada. Empecemos por la vacuna más nueva, la del BRS. BRS, virus incisual respiratorio. Comentarte que esta es una infección respiratoria que puede llegar a ser grave, sobre todo en los menores de dos años y que puede generar la necesidad de internar a tu hijo o hija. Pero las vacunas durante el embarazo entre las 32 y 36 semanas van a hacer que vos produzcas anticuerpos y se los pases a través de la placenta a tu hijo que van a ser con una inmunidad reforzada. Sigamos por la vacuna del COVID de la cual hemos hablado tanto estos años. Cada año las vacunas se actualizan para tener lo necesario para las cepas que están circulando. En mujeres embarazadas se recomienda que en cualquier momento del embarazo recibas una dosis más de COVID independientemente de si te vacunaste antes o no. Estas vacunas por cierto se pueden recibir juntas, o sea que podés ir al vacunatorio con tu carné de control, con tu carné de vacunación y allí quien está al frente de la vacunación te va a brindar toda esta información. Por otro lado, dijimos cuatro vacunas. Hablemos de la vacuna contra lo que se llama tos convulsa. Esta infección también es una infección respiratoria que puede ser grave en los recién nacidos. Y la mejor manera de protegerlo o protegerla es vacunándote vos durante el embarazo o en el puerperio. Entre las 28 y las 36 semanas es el mejor momento para que recibas esta vacuna. Que además asocia otras como el tétano, la difteria, que seguramente ya la tenés de momentos previos al embarazo. Esta vacuna también es conveniente que se la den todas las personas que están en contacto con el niño, todos los cuidadores. Puede ser tu pareja, puede ser otras personas que te ayudan con el cuidado. Porque si los adultos estamos inmunizados, va a ser menos probable que tu hijo contacte con la enfermedad en estos primeros meses de vida. Y para finalizar, hablemos de la vacuna antigripal. La vacuna antigripal no se da durante todo el año. Se da a aquellas mujeres embarazadas que lo están durante la época de la campaña antigripal de vacunación. Que empieza más o menos en marzo o abril de cada año. Sería bueno que si estás embarazada, cuando empiece la campaña, concurras a un puesto de vacunación para estar protegida durante el embarazo. Para finalizar, nos gustaría contarte sobre algunos mitos, algunos miedos que a veces tenemos durante el embarazo con el tema de las vacunas. Las vacunas no solo son seguras. Las vacunas realmente disminuyen los riesgos de que vos o tu hijo tengan complicaciones graves durante el embarazo, el puerperio y los primeros meses de vida. Las vacunas no generan enfermedad. Estas que se utilizan durante el embarazo no tienen virus vivos. O sea, no van a provocar que vos o tu hijo tengan enfermedad. O sea que esta es una estrategia donde tenemos todo para ganar. Y si tenés dudas, acercate a tu equipo de salud. Ese equipo que te está acompañando durante el embarazo tiene esta y más información para que estés segura y tomes la decisión de vacunarte. Gracias por ver el video.